Alvarado Veracruz La influencia árabe sobre los españoles Que nos fue transmitida a su llegada El arraigo de esta costumbre La conserva en los rincones alvaradeños Hasta la fecha Cada domingo se pone una cruz Y ya el último domingo Del mes de mayo Ya nos reunimos aquí Deben de ser siete altares Así lo pide la religión católica Y la costumbre De que nos trajeron los españoles Cúpulas de unos dos metros de diámetro Con arabescos cubiertos de flores Sobre pilares que rodean los altares Se buscan Las cortinas con las que adornan Figurillas de porcelana Todo eso participa la comunidad Las cruces se bendicen Participa bien el obispo de Veracruz Es una fiesta Hoy ha crecido muchísimo Y uno se siente satisfecho De que el trabajo que realizó Y que es para la vista de muchas personas Satisface al pueblo Y así Esta celebración es además Motivo de deleite Ante los extraordinarios sabores Que guarda la gastronomía alvaradeña El toque único de los nacidos En un lugar privilegiado Así es la fiesta de las cruces de mayo En Alvarado, Veracruz Representa los matices de su gente La alegría que los mueve con un son Y compartir en comunión De una tradición